Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros y todos los mensajes. Qué bueno ver lo bien que se sienten cuando estábamos aquí todos completos con nuestro compañero Fulio. Deseaba a la gente ver todo el equipo. Qué bueno. Mire, quiero plantear este tema que hace unos días y mayormente en el fin de semana pasado se armó toda una tendencia en nuestro país con lo que tiene que ver con el horario, el toque de queda y la solicitud de diferentes ciudadanos haciendo tendencia a intuir el stop o el pare del toque de queda donde hacía alusión a que este no estaba haciendo o no estaba brindando o dando los resultados esperados. En lo particular, he mantenido una posición muy firme en lo que tiene que ver con lo del distanciamiento, el cumplimiento de las normas, en hacer todo lo posible para que nosotros podamos de alguna forma ir frenando y que se vaya disminuyendo la tasa de contagio, que de hecho ha disminuido un poco, de un 33 anda a un 25%, y hacer todo lo que sea posible para que nosotros podamos estar en un punto donde este mal que nos aqueja pare un poco. Ciertamente, ciertamente hemos visto como el descontrol, la gente aparentemente está cansada, quiere salir de sus casas, quiere que se flexibilicen las medidas. Yo entiendo que los mismos policías deben de estar ya agotados, cansados. Vemos como a veces, pero amado, ¿qué es esto? Vemos como a veces los mismos policías ya en un punto de agotamiento, de molestia. Usted tener que andar todos los días en la calle tratando de frenar una situación y que la gente les reste importancia, de hecho tampoco los respete. Y todo lo que se da luego de los horarios del toque de queda, los fines de semana es increíble, los diferentes videos que vemos del irrespeto, de la falta de consideración, hacia gente que sale a madrugar, a arriesgarse, no solo por lo que le puedan hacer o suceder, como vemos, tiros, piedras, que le lanzan, le vociferean, un sinnúmero de improperios. A esta gente que lo que está haciendo es trabajando, cumpliendo con su labor. Pero estos son los policías. ¿Y qué decir de los médicos? A quienes tienen ese interés de que se reaperture ya de manera normal, que los sábados y los domingos la gente pueda seguir bebiendo, pueda seguir andando. Pues entonces yo también le voy a pedir que así mismo los médicos le dejen ya sus horarios normales y que ese grupo de médicos, de enfermeras, de todo el personal de salud que ha estado sacrificado, todo el que ha muerto en este proceso lamentablemente, todo el personal de salud que ha perdido la vida, los que se están arriesgando, los que están dando ese esfuerzo doble o triple. Entonces también vamos a dejarlos a ellos fuera del horario de toque de queda. Vamos a poner el sistema de salud de manera normal, porque se supone que todo está normal. Sí, eso es lo que están pidiendo una parte de los ciudadanos. Hay algunos elementos que nosotros podríamos citar, partiendo o viendo la otra cara de la moneda. Tenemos dominicanos que piden que se quite el toque de queda, porque ya están cansados, porque quieren salir, porque los sábados tienen que salir corriendo para sus casas, los domingos también, ya después de las siete de la noche no pueden hacer nada. Pero ¿quiénes son los que lo piden? Hay sectores. Señores, aquí en San Francisco se ve poco. Para lo que vemos en otras ciudades como Santo Domingo, el distrito, como lo vemos en pueblos como Puerto Plata. Señores, hay que ver los videos. El mismo Santiago hubo que cerrar el monumento, porque la gente entiende que no está pasando nada. Llega un punto en que se desesperan. Vemos que la gente está viajando al interior desde la ciudad, como se le dice, desde la ciudad capital. Jarabacoa ha abarrotado las villas. Los lugares turísticos, playeros como las terrenas, la romana y toda esa zona. Quienes pueden, ciertamente lo que hacen es que se están yendo a esos lugares a pasar sus fines de semana. Ahora, tenemos a la otra comunidad, a los otros sectores, a los barrios, que están haciendo sus fiestones en los lugares, en sus comunidades, como si nada pasara. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay que quitar el toque de queda? O sea, ¿por qué queremos que lo quiten? Mucha gente plantea que no está dando resultados. Señores, lo hemos venido diciendo, yo he venido diciendo acá, que la preocupación y el alarme, en lo particular, es cuando tú mides, comparas y ves la diferencia de República Dominicana con otras islas del Caribe. O sea, nosotros estamos, nosotros estamos en un porcentaje, pero muy alejado de la realidad que se vive en estas islas o países cercanos a nosotros. Y miren el dato. República Dominicana tiene a la fecha 108 mil casos, 108 mil 289 casos de coronavirus. Puerto Rico tiene 40 mil 903. Cuba tiene 5 mil 55 casos. Jamaica tiene 4 mil 988. Haití tiene 8 mil 600. Sabemos que pueden haber problemas de realización. Pueden ser, generalmente siempre es un poco más. Pero cuando ponemos a República Dominicana en comparación con estas otras islas, nosotros debemos de entender y de saber que hay una situación, que hay un problema de un contagio importante en nuestro país. La pregunta es qué hacer. El toque de queda no funciona. Tenemos 108 mil casos con unas que otras medidas. Las mascarillas, al menos en la parte céntrica, es muy raro, señores, es muy raro ver en la zona céntrica, en los negocios, no te permiten entrar sin mascarillas. En los barrios esto no se cumple. Tenemos esa realidad, esa claridad. Tenemos una parte comercial de generación de recursos y de empleo en las noches que está trabajando a media de su capacidad. Por ejemplo, los restaurantes que trabajan, bueno, ya tienen lo de los deliveries, no es lo mismo, pero de alguna forma generan recursos. Ahora el que quiere salir para la calle con el toque de queda, más tiene que ponerle una caja de cerveza vieja al motor atrás. Y es un delivery. Sí, pero ¿a dónde iría? A menos que vaya a una fiesta que esté por ahí clandestina, porque es que está todo cerrado. Entonces tenemos los taxistas que ya también están pidiendo que se les pida trabajar, pero ¿para movilizar a quién? Si no hay nadie en la calle, para que aparezca un enfermo un día. Eso es lo que nosotros creemos, que nos pasamos el tiempo metidos en la casa. Bueno, yo he salido en las noches a emergencias o situaciones que se presentan y hay reuniones clandestinas, pero tú no tienes a dónde ir. En cabañas, en lugares particulares. Tenemos restaurantes, taxistas. ¿Quiénes más trabajan en la noche? Las discotecas. Ustedes se imaginan una discoteca abierta, que de por sí ya lo tenemos, los colmadones abiertos. Hay que ver por el reconocido, no es un bar, ¿cómo se le llama? Donde se reúnen los bohemios, los profesores retirados, por acá por el centro. Ah, tú te refieres a la perestroika. A la perestroika. O sea, no tiene que ser de madrugada. Y tenemos lugares como ese. Hay un sitio que se llama Troca, creo que Troca, que se llama un lugar aquí. Yo esos lugares no los veo. Como un bar o una cosa. Yo realmente soy medio pariguayo, como dijo Reynaldo. Reynaldo no es pariguayo. Hay que ir a ese pan. Entonces, señores, para cerrar diciendo. Trucha, trucha. No, pero yo la perestroika la conozco. Me sentado ahí. El sitio que yo digo se llama Trucha, noche por noche. ¿En San Francisco? Sí, aquí, por allá arriba, por la... Algo en colmado. Por una de esas calles, por ahí, creo que por la restauración, allá arriba, por una de esas calles. No, no, es que los sectores populares... Es decir, que andan trucho ahí. Sí, sí. Los barrios... Mira, y te voy a decir una cosa. No solamente es un problema de música alta, de muchos romos, sino también de muchos disparos. Disparos al aire. No, no, un descontrol. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente. Ustedes se imaginan este descontrol en los barrios, con el toque de queda. El nivel de contagio que tenemos cuando comparamos con países cercanos, con islas cercanas a nosotros. Esto es con el toque de queda. 108 mil casos, Cuba 5 mil y pico, Jamaica con 4 mil y tanto. Nosotros con 108 mil. Que se aperture el horario, que la gente pueda andar de madrugada, que pueda beber, que pueda hacer fiestas. Vamos a llegar a los 500 mil casos. Ahora hay que ver cuántos habitantes tienen esos países, porque también es proporcional. La cantidad de infectados es proporcional a los habitantes. Acuérdate que nosotros tenemos 10 millones, casi 11. Pero aquí hay un millón y pico de haitianos. De Cuba, de Venezuela, ni de Haití se puede creer gran cosa. Mira, lo bueno de todo esto es que la tasa de contagio ha disminuido un poco, de un 33 a un 25. La mortalidad de un 2 y tanto está en 1.89. Esos son los datos arrojados. Pero estoy totalmente de acuerdo que el toque de queda debe de seguir. El descontrol está en diferentes sectores. Pero imagínese en el toque, ¿dónde estaríamos nosotros? La única forma es de sacrificándonos. Ya lo hemos hecho varios meses, sacrificándonos unas semanas más, un mes más, para poder mantener estas cifras, porque no tiene sentido que volvamos a aperturar y volver atrás. Así es. Gracias.